Nueva vez vuelve el tema de Félix Cumbé, pero en este caso él aclara ella y supuestamente habla de lo de Crazy Design y dice que por primera vez aclara esta situación con Crazy Design en la Gran Arena del Siba o Villalona. Sí, eso fue en el concierto que recordamos de DJ Adon y sus amigos y el bachatero Félix Cumbé pues por primera vez habló de esta situación que dio mucha carpeta en las redes sociales donde Crazy pues casi no lo deja cantar. El tema Fui Fua, en este caso Remix, que lo grabaron a Duo. No, vinimos rápido. Señores, hay que escuchar las declaraciones del propio Félix Cumbé de ese momento que hablamos aquí en donde mismo pues recalca de que realmente la canción que me he acordado era el original, no el featuring, no el remix. Entonces dice, el chador se esperó y brincó, se caló y se apareció y yo, ey, me quedé así. Como yo lo dije aquí, así quedó, como yo lo dije aquí, que se ve en el video que iba a cantar el pobre, iba a abrir la boca, si ve, y sale Crazy por aquel lado. Y el mismo me corroboró lo que yo dije. Eso no fue ninguna, eso fue Crazy queriendo brillar, pero no se está quieto ya porque yo hizo el featuring. Yo hizo el featuring, ya tú sabes, déjalo brillar el pobre hombre que tenía mucho y poetito y la muchacha de la chery para allá. O sea, fue que ese hombre, tú sabes, en la patronal que toca siempre pesa zona, se hizo más popular porque la gente esperando ese hombre a Crazy queré quitarmele brillo. Porque no hay otra canción por ahora de que se pegue, entonces hay que terminar de sacarle juguito a esa, no lo dejó brillar, no lo dejó ser la estrella. Y hay que decírselo. Bueno, sí, y es obvio, se ve cuando... Lo que pasa es que Crazy explicó su versión, él dice que él se iba, incluso ya tenía todo desmontado. ¿Y por qué no se fue? No, porque le dije cuando él se iba, lo jalaron porque Félix Cumbay iba a subir y querían como que él cantara. Entonces Crazy entendió que cuando sonó la música, a Crazy le toca el primer, del remix, a Crazy le toca el primer verso, ¿me entiendes? Entonces Crazy entendió que como empezó la canción, a él le tocaba la primera, la faceta a él. Eso fue lo que pasó. Realmente lo que hubo fue una confusión de ambos, ¿me entiendes? Fue que a Félix Cumbay fue a cantar su canción, su versión solo, y Crazy subió a cantar el remix, donde él es el que abre. Entonces eso fue lo que pasó. Yo los dos ni saben realmente que ya no se han sentado, pero según lo que Crazy explicó, y lo que ha explicado Félix Cumbay fue eso. O sea, Crazy entendió que le tocaba de primero. Que día donde lo que dejó, lo que debió fue de organizar eso antes de hacerlo. Antes de hacerlo, yo lo hicieron a quemarropa, fue de ahí, fue un baño. Entonces, ahí fue que pasó. Pero el final, dime tú, esto es algo también que le asumo muchísimo a la carrera de Félix Cumbay. Es en vez, se mueve ese chismoteo. ¿Qué te dice? Camila, 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 dice. Hay que esperar entonces que se pegue o 30. Sí, otra que sale. Es así. Mira, Félix Cumbay es un, lo hemos dicho ya, que un pilar de la música. Cantata tradicional. Ya más de 40 años en el escenario. Y tiene muchísimos recursos. Hay una parte que yo creo que se está, podríamos decir, lloviendo sobre mojado. O sea, se está hablando mucho de lo mismo con la colaboración con Crazy. Yo entiendo que ambos están haciendo, como usted dice, su diligencia. Están los dos en lo mismo, Crazy por un lado, Félix Cumbay por el otro. Está más que claro que el tema de Félix Cumbay. Lo que pasó en ese concierto es algo que pasa, podríamos decir, algo de la cotidianidad. Simplemente no se pusieron de acuerdo para el inicio de la canción. Punto. Al fin y al cabo, la gente disfrutó su concierto. El tema salió, aunque todo el mundo quería esperar y quería ver a Félix Cumbay cantando su tema. Pero como usted dice, como en el remix, inicia Crazy. Entonces, simplemente eso. Y creo que se le está dando mucha larga. Ahora, entiendo que Crazy lo que debiera estar ahora haciendo es música. Tú ves, estas controversias son buenas, dan resultados, te pueden dar una o dos semanas de vigencia, te prende el algoritmo, pero si tú al algoritmo tú no le metes arte, o sea, el arte que tú haces, eso no va a servir de nada, no va a tener ningún resultado. Te vas a quedar en el tiempo, levitando. Y va a pasar lo que hemos dicho aquí, por ejemplo, de otros artistas que son conocidos por la controversia que hacen en las redes sociales, entonces cuando van a una tarima, no saben qué hacer.